hola que tal soy David Ochoa y el día de hoy les traigo la revisión del motorola ironrock para la red de nextel aquí en méxico es el motorola xt 626 esta es la caja que tiene adentro está el teléfono una guía de inicio rápido y la batería con su cable entonces eso digamos que es el unboxing el teléfono la guía que está en español y con ilustraciones al color el cargador que va a la pared y el cable que ustedes pueden usar para el cargador o para la computadora y micro usb para el teléfono bueno este teléfono tiene una característica principal para los usuarios de nextel que no saben si cambiarse de red y aprovechar la nueva red nextel evolution este es un teléfono con doble sim ahorita vamos a llegar a esa parte pero así como lo ven este es un android con una pantalla de 4.3 en diagonal hd tiene un procesador snapdragon de dos núcleos a 1.2 gigahertz vean que aquí está el logo de nextel en la parte de atrás el logo de motorola una cámara de 8 megapíxeles que graba vídeo en hd y por la parte de adelante botones táctiles en la parte del frente tiene una cámara de 1.3 megapíxeles algunos sensores de siempre por la parte de arriba tenemos el conector de audífonos 3.5 milímetros estándar y dos botones este botón es para bloqueo desbloqueo y encendido apagado el botón de la derecha y este botón es para silenciar el radio este es un teléfono de nextel es decir tiene radio push to talk conexión directa aquí está el botón cuando ustedes hacen una llamada a través de esta de este sistema pues la bocina está activa si quieren rápidamente desactivarla y escuchar todo en lugar de escuchar en el speaker escucharla acá en el auricular le presionan aquí este es el botón para apagar la bocina acá entonces tenemos el botón de push to talk el botón de radio de nextel con el que se comunican ya saben es como un poquito que lo mantienen presionado mientras hablan lo sueltan mientras escuchan y tiene los botones normales del audio volumen del volumen para bajar y subirlo todo lo demás incluso para las llamadas normales del otro lado tiene dos conectores ese es el micro usb para conectar la corriente y este símbolo se ilumina cuando conectan esto y empieza a cargar y cuando ya terminó de cargarse se apaga es decir que no tienen que estar encendiendo la cara para ver cuánto lleva de carga etcétera esto es una cuestión visual para que sepan y este conector es el hdmi es un conector que pueden ustedes usar para conectarlo a su televisor y los vídeos en hd que grabaron aquí lo que tiene aquí se van a poder ver directamente en su televisor gracias al conector hdmi es un teléfono de de gama alta ya les enseñe todos los botones que tienen las características y bueno lo voy a abrir porque quiero enseñarles lo que les dije del sim doble este teléfono se puede usar con la red y den si ustedes tienen la si ustedes son usuarios antiguos de nextel pues ya saben que esa es la red normal pero también puede usarse con la nueva red de nextel la nueva red de datos nextel evolution como pueden ver está un poco difícil de abrirse lo cual es bueno tiene buena construcción este este teléfono está un poquito pesadito pero tiene buena construcción bueno ya está ya lo logré entonces les quiero enseñar 2 los 200 este es el sim de la red y den del servicio que siempre han tenido con su radio de nextel y este este otro es el sim de la nueva red nextel evolution para datos de alta velocidad esta es la pila que es de 1880 miliamperes o sea que dura bien casi el día completo también dependiendo del uso y aquí está el espacio para su tarjeta micro sd aquí pueden poner una tarjeta micro sd de hasta 32 gigabytes este teléfono tiene capacidad de 2 gigabytes más los 32 que le pongan en esta tarjeta entonces su red de siempre iren aquí y su nueva red nextel evolution acá es de doble sim este teléfono el iron rock de nextel entonces cuando ustedes ya lo tienen configurado así pueden utilizar la nueva red que da velocidades muy buenas y ahora si vamos a encenderlo es un android 2.3 gingerbread a lo mejor eso es lo que desanimar algunos pero este es el el smartphone que más les conviene a las personas que estén buscando un android en la red de nextel con todo y todo funciona bien tiene un buen procesador tiene 5 pantallas principales les pueden ustedes instalarle lo de siempre a todos los android tiene sus aplicaciones de nextel como el de contactos tiene el servicio hay alarm tiene su navegador pero ustedes pueden utilizar las las aplicaciones de siempre desde el play store desde twitter hasta whatsapp 4 square ways que también funciona muy bien aquí etcétera la cámara es de 8 megapíxeles tiene geo etiquetas es decir ustedes pueden decirle toma la información gps y a ver si se ve ahí ahí dice méxico city ya sabe que estoy en la ciudad de méxico y entonces guarda la fotografía con esa información pueden ustedes utilizar fotografía o vídeo el vídeo es de 720p o sea hd tiene modo panorámico también entonces les decía que pueden ustedes utilizar cualquier cualquier aplicación para android que bajen del del market y quiero que se fijen acá arriba en esta es la indicación de la bucina que ya les dije que aquí lo activamos y desactivamos rápidamente si se fijaron aquí ya viene desactivado y activado pero lo que quiero que vean en realidad son los otros iconos tenemos la indicación del sim y den aquí a la izquierda y del sim 3g bueno nextel evolution hsdpa aquí a la derecha así pueden ustedes saber que las dos señales están activas que pueden ustedes tener alta velocidad y que pueden ustedes tener el radio que siempre han usado por lo demás es un android normal aquí están las notificaciones tiene swipe y eso está bueno vamos por ejemplo a twitter y vamos a escribir un mensaje y ya saben que este teclado es en lugar de ir tocando letra por letra nada más arrastran el dedo y va escribiendo hola cómo estás así de rápido y no tuve que estar tecleando uno por uno sino arrastrando el dedo a través a través de las letras eso es el teclado que viene por default aquí en en este teléfono tiene radio fm conexión 3g utilizando el internet que ya tiene pueden compartirlo a través de wifi con otros dispositivos que estén a su lado eso lo probé y está muy bien y bueno la cámara trasera de 8 megapíxeles la cámara frontal bluetooth gps wifi etcétera les digo que estuve probando la cuestión del estuve probando dos cosas que me interesaba saber la velocidad y déjenme les enseño aquí una aplicación que hace precisamente eso mide la velocidad se llama speed test y algunos resultados que tiene y guardados 4 megas de bajada en promedio en un caso dio un mega de subida en otro 419 kilobits pero bueno son velocidades rápidas eso es una de las cosas que quería probar otra de las cosas que quería probar era si funcionaba bien el push to talk funciona muy bien hay una hay una aplicación que te deja configurar qué pasa cuando presiones aquí yo lo tengo a ver si se ve yo lo tengo programado para que cuando presione el botón de radio me aparezcan mis contactos ahí están los contactos es configurable con este widget que tienen en en android en general como les decía es una muy buena opción para smartphones en la red excel evolution es una buena opción para los usuarios existentes de nextel porque tiene doble sim y está elegante está bonito y tiene pues hasta su conector hdmi si usted está buscando un android en cualquier otra red bueno este no es para ustedes este es para los que están en nextel quieren mejorar su conexión quieren buscar un smartphone en este caso con android 2.3 si es verdad seguramente ni siquiera llegar a la versión 4 pero bueno no es que no es que sea el más nuevo pero pues es lo que hay entonces ya está disponible en nextel es el motorola iron rock y esta fue la revisión para el podcast yo soy David Ochoa muchas gracias y bait